Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Naidu Minuto 60 Julio Minuto 60 movistar en la Procuraduría General de la Nación que abrió investigación al director del INPEC Daniel Fernando Gutiérrez y al director de custodia y vigilancia de la misma entidad por una aparente omisión en sus funciones para garantizar la seguridad del director de la cárcel la modelo Elmer Fernández Velasco asesinado el pasado 16 de mayo en Bogotá según la investigación del Ministerio Público al parecer los funcionarios no adoptaron las medidas de protección pertinentes luego de recibir información sobre las amenazas recibidas por Fernández Velasco así como tampoco habrían tramitado ante la Unidad Nacional de Protección la evaluación de su nivel de riesgo Por favor Naidu, arranque usted preguntándole al señor director del INPEC si él ya tiene pistas de quién dentro del INPEC participó en el crimen Julio, buenos días y aquí estamos desde el Ministerio de Justicia con el coronel Daniel Gutiérrez bienvenido a los micrófonos de la W Radio y por favor pregunta Julio si ya hay pista o se sabe algo acerca de las personas que están involucradas en este crimen bueno, buenos días, un saludo para Julio y para toda la audiencia precisamente eso fue lo que hicimos anoche con la cúpula de la Policía Nacional recibir toda la información, hay unas hipótesis que se están adelantando pero en ese momento no podríamos dar esa información ni tenemos todavía claridad todo es materia de investigación, hay unas hipótesis muy concretas pero que es mejor que nos la cuente la Policía o la Fiscalía director, director, pero es que la hipótesis señala es funcionarios del INPEC pues en este momento no tengo una información concreta que pueda apuntar a esa hipótesis como te digo hay muchas hipótesis, está la amenaza están los inmaculados, están los magos hay muchas hipótesis, entonces todo es materia de investigación y sería muy adelantado dar esa hipótesis y concretar algo que todavía no tenemos muy claro Coronel, yo quiero preguntarle ¿qué se sabe sobre el interno que el pasado 9 de mayo difundió unos panfletos? Pedro Pluma decía en uno de esos panfletos que está ubicado en el patio cuarto de la cárcel La Modelo ¿qué información se tiene sobre él? Bueno, es un delincuente que está condenado por varios delitos llevaba 16 entradas a la cárcel está condenado por 5 años y 6 meses tenía delito de hurto, fuga de presos fabricación y tráfico de armas de fuego como lo decía, 16 ingresos y llevaba un año y 8 meses en La Modelo ayer se hizo un operativo al patio donde se encuentra ese delincuente actualmente está aislado en sendas primarias me informan que no se encontró celulares ni absolutamente nada de prohibida tenencia a este delincuente pues los panfletos son amenazando por las requisas que adelanta el INPEC señor director del INPEC el ministro de justicia ha dicho que el coronel pidió protección al INPEC el INPEC ha debido pedirla a la UNP según el director de la UNP esa solicitud jamás llegó eso fue el martes lo matan el jueves director ¿dónde se quedó engavetada esa solicitud? bueno, sí, así es es como lo dice el director de la UNP el viernes, el jueves fueron las amenazas él pone la denuncia el viernes el lunes es festivo el martes se dirige al INPEC a empezar a hacer los trámites que están establecidos por ley que están arreglados hay que anexar unos documentos hay que anexar la denuncia y en el INPEC se estaban haciendo ya los trámites efectivamente anoche tuvimos una imprecisión donde manifestamos que ya se le da trámites se estaban haciendo los trámites desde el INPEC para generar lo que está establecido que se hace normalmente con todos los funcionarios coronel quisiera mostrar más que fuera más ágil porque eso se inventó no, coronel a mí me da pena con usted, director pero la responsabilidad de este crimen recae en el INPEC ¿cómo es posible que el director de la modelo que tiene la amenaza que ustedes conocen desde la semana anterior por cuenta de un papeleo no se haya pedido con una sola llamada telefónica su esquema de protección? así lo dijo el director de la UNP a mí me llaman por teléfono y yo soluciono el problema inmediatamente y usted me está diciendo que por cuenta de unos papeleos en el INPEC no pudieron tramitar la solicitud y como consecuencia de la falta de ese carro blindado perdió la vida el director de la modelo coronel eso es inaceptable tenemos tenemos directores amenazados también y 506 funcionarios amenazados y ese es el trámite que normalmente está arreglado para esas y todo más rápido que sea más ágil claro que sí director ¿y qué está pasando con los otros directores de las cárceles del país? ¿cuántos de ellos en este momento tienen protección teniendo en cuenta este antecedente? de las 506 amenazas tramitadas hay un promedio de 237 amenazas ya en trámite de estudios y de todos estos estudios han arrojado alrededor de 66 66 esquemas de seguridad para funcionarios del INPEC eso fue lo que anoche el señor ministro acordó con el director de la UNP para que esos trámites sean mucho más rápidos y que sean de manera inmediata se tramiten por temas de emergencia porque eso ya está arreglado como lo decía es un procedimiento que lleva muchos años no es del director actual sino es un procedimiento que tiene muchos años y que todos los funcionarios no solo del INPEC sino de todas las entidades tienen que subtir ese efecto poner una denuncia y luego hacer unos trámites ante la UNP anexando una serie de documentación director para nadie es un secreto las organizaciones del crimen que hay desde las diferentes cárceles en Colombia que pasa con todo este tema de los inhibidores como han avanzado ustedes en eso que salen de las manos porque llevan más o menos desde 2012 instalados y no están funcionando actualmente es lo que estamos tramitando en el marco de la UNP en buscar una solución frente a la tecnología a los inhibidores que permitan el bloqueo de la señal pero que no están manos del INPEC porque ya trasciende a lo nacional y trasciende a los temas de recursos y a los temas técnicos también con los operadores director yo sí me voy a volver a lo que le estaba diciendo Julio porque es que me parece absolutamente grave que usted no haya actuado en el momento en el que en la cárcel la modelo lo reciben con disparos es que no solo fue un panfleto amenazante dispararon para demostrar que ellos estaban hablando en serio ¿por qué usted no actuó y se saltó el papeleo y dijo voy a pedir un esquema de emergencia si hace unos instantes el señor director de la UNP nos decía que se puede pedir el esquema de emergencia ¿no le pareció grave que estuviesen haciendo disparos en la cárcel la modelo para amenazar al director? Precisamente por eso se inicia el trámite y como lo decía es que son 506 amenazas 27 directores o sea se ha convertido en un tema constante en todo el país y por eso se hizo en trámite que está reglamentado como tal coronel quiero preguntar coronel gracias por estar con nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda con este caso y pues obviamente al desarrollo de las investigaciones que tenga buen día Naidú ¿usted me escucha? listo aquí sigo Naidú ¿me escucha? aquí sigo aquí sigo sí Julio ya me estaba aquí ubicando que estaban todos los colegas cogiendo al director miren Naidú ante la gravedad de esta situación hay un detalle que me llamó la atención en esta entrevista es que al director del INPEC alguien le estaba soplando las respuestas todo lo que dijo el director del INPEC se lo estaba diciendo alguien al oído ¿estoy equivocado? Julio no es que Julio lo que pasa es que había mucha gente encima del director aquí del INPEC y estaba claramente también su asesor exacto yo escuchaba al asesor soplándole lo que tenía que responder y él respondía a lo que le decía al asesor usted lo puede oír en la grabación ya lo escuchamos nosotros internamente sí señor aquí está el asesor del INPEC Carlos Agra no es que le estaban repitiendo las preguntas porque había mucho ruido porque él había dicho no entendí la pregunta no escucho la pregunta no, él escuchó bien la pregunta ¿quién es el asesor qué? porque ese es el que hay que entrevistar ¿quién es el que le sopla las respuestas al director del INPEC en semejante situación de hoy? el asesinato del director de una de sus cárceles y él con apuntador ¿quién era? sí Julio no, estaba al lado del director del INPEC su jefe de prensa su asesor Carlos Zambrano él era la persona que estaba ayudándolo a apoyarse en algunas respuestas sí señor ok la próxima vez entrevistemos a Carlos Zambrano ¿no le parece Naidú? oígame oígame Juan Pablo pero aquí hay un elemento no, no bueno, sí es que esto es vergonzoso ¿no? porque es que el director no responde el director de buro de justicia en los Estados Unidos con una persona diciéndole al oído que tiene que pero además no lo decía no lo decía pasito ¿no? no, no, no sin vergüenza pero mire usted Julio hay un detalle que sí valdría la pena que nos contara el señor director del INPEC ¿cuántos guardas del INPEC han sido sancionados o separados de su cargo por haber facilitado el ingreso de teléfonos móviles de tabletas de computadores de cualquier equipo de comunicación por no hablar de las viandas tragos y otras cosas que dejan entrar a la cárcel modelo de Bogotá o a la picota en Bogotá porque es que ahí nosotros no podemos quedarnos únicamente con la inmaculada y con los delincuentes dentro del penal hay tiene que haber dentro de la guardia penitenciaria algunos funcionarios que permiten que todo esto pase ¿a cambio de qué? ¿de plata? ¿de favores? no lo sabemos pero ¿estos han sido identificados? ¿han sido separados de sus cargos? ¿o hablamos de las delicias que hacen los delincuentes dentro de las cárceles y no vamos a señalar a la guardia penitenciaria que sí tiene una responsabilidad por todo lo que está pasando ahí dentro porque no vamos a pensar entonces que el el pluma o o o el sí el pluma de cada uno de los patios se manda solo y hace lo que se le da la gana porque sí hay guardia penitenciaria aquí involucrada y es bueno saber si el director del INPEC de verdad ha tomado medidas o lleva un año y pico haciendo saludos al viento sin tomar decisiones para cambiar lo que está pasando en las cárceles acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial y y y y y